Las ventas al principio eran lentas y pocos estaban dispuestos a gastar grandes cantidades sin un peligro inminente visible para la vida cotidiana. Pero con la llegada de la pandemia de COVID-19, la creciente tensión política, los fenómenos meteorológicos, desde el terremoto de Fukushima que destruyó los reactores nucleares en Japón, hasta las disputas fronterizas entre China y Rusia con Ucrania, han generado una drástica transformación en el negocio de la venta de búnkeres. Todo ello genera una alerta y muestra la fragilidad de nuestro estilo de vida. La gente ahora entiende que todo puede cambiar rápidamente, por lo que algunos están buscando un modo seguro de sobrevivir. Si quieres saber cómo los multimillonarios gastan sus millones, ¡acompáñanos! Un ingeniero de 64 años y excontratista del gobierno de Estados Unidos, Larry Hall, se hizo multimillonario al transformar un viejo silo de misiles de la Guerra Fría en una estructura subterránea donde muchas personas pudieran resistir durante más de cinco años frente a diversos peligros que podrían acabar con la humanidad. Sobrevivir a un holocausto nuclear es ahora una posibilidad para aquellos con mayores recursos, dado que un ingeniero estadounidense ha comenzado a construir refugios subterráneos, búnkeres por todo el mundo, para acoger a los millonarios en caso de una devastadora catástrofe global. Larry Hall inició el desarrollo de su primer survival condo, apartamentos de supervivencia, en el centro de Kansas en el año 2010. Invertió 300.000 dólares en la compra del silo, llamado Atlas F Intercontinental Ballistic Missile Silo, y a lo largo de los siguientes diez años lo transformó en una ciudad subterránea autosustentable de 15 plantas, con una capacidad para albergar hasta 75 personas durante un periodo de más de cinco años. El ingeniero se gastó 20 millones de dólares para la construcción del primer refugio. Los impresionantes apartamentos para sobrevivir están disponibles desde 500.000 dólares hasta 5 millones de dólares, de acuerdo con sus necesidades particulares, y los costos también pueden aumentar, dependiendo de la cantidad de personalización solicitada por el cliente. Siete de esas plantas se destinan a los lujosos apartamentos, con una superficie de 1.820 metros cuadrados el más grande y una capacidad para 5 a 10 personas. Estas propiedades cuentan con tres dormitorios, dos baños con jacuzzi, sala de estar con televisión grande y una cocina de equipamiento de acero inoxidable de alta calidad. Cada uno de los apartamentos, todos ellos adquiridos por millonarios, cuentan con ventanas digitales, que consisten en enormes pantallas de proyección mostrando panoramas exteriores a través de transmisión electrónica. Mientras residan dentro del búnker, los habitantes tendrán a su disposición muchas actividades para pasar el tiempo. Una piscina de 75 metros, un spa lujoso con sauna, una sala de cine, un bar, zonas de ocio, un gimnasio con muralla de escalada, un campo de golf, un área designada para tiro al blanco e incluso un parque canino. Un complejo acondicionado con todos los servicios, incluyendo una escuela, un gran supermercado, centro médico y un laboratorio de acuaponía que combina poder criar peces y a la vez cultivar plantas o vegetales en el agua. Además de un huerto para que los residentes también puedan cultivar sus propios alimentos. Ofrece la satisfacción necesaria para vivir en este refugio una larga estancia. Además, el búnker posee suficientes alimentos y agua para cubrir más de cinco años. Esto es gracias a una máquina de osmosis inversa que se encargará de generar hasta 40.000 litros diarios de agua dulce. De igual forma, los residentes tienen la opción de traer sus propios alimentos y guardarlos en las cámaras frigoríficas para utilizarlos durante el periodo previsto que estarán allí detenidos. Estos refugios de lujo están equipados con cinco fuentes de energía diferentes. Entre ellas, una turbina eólica, dos generadores diésel, una conexión a la red eléctrica y baterías de respaldo. Además, hay suficiente combustible diésel almacenado para alimentar la instalación durante un periodo prolongado de años. El Survival Condo, en Kansas, Estados Unidos, está diseñado para dar seguridad a los millonarios en caso de un desastre global. Los muros del edificio del búnker están hechos de nueva tecnología de hormigón flexible de casi tres metros de grosor, diseñados para resistir la presión de una onda expansiva a velocidades superiores a 3.000 kilómetros por hora en caso de un ataque termonuclear. El refugio fue construido con la intención de proteger a sus ocupantes de una ojiva nuclear de 20 kilotones, con un poder destructivo similar al de la bomba Fat Man que fue lanzada sobre Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial, siendo efectiva hasta un radio de 8 kilómetros. La elevada demanda motivó a este contratista a poner en marcha la construcción de otro silo en los Estados Unidos. Mientras el primero ocupa un área de 16.000 metros cuadrados, el nuevo tendrá casi el triple del tamaño. Sin embargo, ya se han vendido la mitad de las viviendas antes de que esté terminado, y todas ellas con precios superiores a los 40 millones de dólares. Ahora vamos a explorar el búnker de Opidum. Fue creado por Jakub Sanrasil, un empresario checo con una destacada carrera en construcción, ventas y promoción de productos. Estuvo acompañado por especialistas líderes en seguridad y desarrollo de alto nivel. El comprador tendrá la opción de solicitar al equipo de proyecto de Opidum que personalicen la instalación, cuyos precios son 290 metros cuadrados, 7.500.000 euros, 535 metros cuadrados, 14 millones de euros, 1.150 metros cuadrados, 56 millones de euros. Y también existe el diseño personalizado, que podríamos estar hablando de 100 millones de euros. Impresionante, ¿no? El complejo está bajo la custodia de varias medidas de máxima seguridad, incluyendo muros, detectores y tecnologías avanzadas para defensa, además de un fuerte enlace con el exterior. Siempre habíamos oído decir que los famosos requerían intimidad, pero jamás imaginamos hasta qué punto. A raíz de la pandemia, muchos están considerando la posibilidad de adquirir un refugio de lujo frente a la posible llegada del apocalipsis. Tom Cruise es uno de ellos. Está mirando ya precios y pensando dónde ubicarlo. En la República Checa se encuentra una construcción secreta erigida en 1984, después de 10 años de trabajo. El lugar, conocido como de Opidum, con 30.000 metros cuadrados exteriores y 7.200 metros cuadrados de espacio subterráneo, es para multimillonarios. Todo bajo una gran discreción y la información que se ofrece es muy limitada. Son seis apartamentos. No tienen nada que envidiar a los hoteles más lujosos. Se ha cuidado con detalle para evitar la sensación de estar bajo tierra y ofrece un gran abanico de instalaciones. Centro médico y quirúrgico, jardín con luz artificial que imita la natural, piscina, spa, gimnasio, una galería que ofrece un nivel excepcional de protección para sus obras de arte y colecciones, bodega, zonas comunes, habitaciones, baños, cine e incluso sala de fiestas. Además, cuenta con huertos donde podrás cultivar tus propios alimentos para nunca quedarte sin ellos. El búnker ofrecerá a los habitantes un refugio seguro frente a desastres naturales o causados por el hombre. Cortes eléctricos prolongados en el tiempo, así como la posibilidad de albergarles durante periodos de tiempo hasta de 10 años sin depender de fuentes externas. Ideal si eres multimillonario y estás buscando un refugio donde pasar mucho tiempo sin ser descubierto. Y otra opción más asequible son los búnkeres personalizados, perfectos para albergar a familias durante una emergencia. Están llegando a Alemania. Estos refugios son los vivos X-Point, que originalmente fueron construidos por el ejército estadounidense en los años 60 y ahora han sido reacondicionados por la empresa Vivos para ofrecerles a las personas un lugar seguro en caso de desastre. Los búnkeres son una estructura de hormigón reforzado con acero, cuya puerta es blindada. Dispone de un área de 670 metros cuadrados para albergar a entre 10 y 24 personas, así como los suministros necesarios para vivir durante varios meses o incluso un año dentro de ellos. Están listos para la venta sin necesidad de construcción adicional, permitiendo al comprador personalizar el interior según sus preferencias y presupuesto, eligiendo qué elementos deben ser instalados en su interior. Entre los servicios a elegir se encuentran incluir una sala de cine o una piscina privada, un gran complejo con capacidad para más de 5.000 personas, equipados con todos los lujos inimaginables. Desde un teatro, gimnasio, spa y huerto hasta una clínica médica. Estas instalaciones tienen precios más económicos, que van desde los 20.000 a los 200.000 dólares. Mientras el mundo exterior se desmorona, los miembros del búnker tendrán que enfrentarse al desafío de vivir confinados y mantener su salud mental en medio de tanta incertidumbre. ¿Y a ti? ¿Qué te han parecido los búnkeres? ¿Crees que estaría bien tener uno a mano? Déjanoslo en los comentarios.